La excusa de Guimaraes tras la derrota del Nacional ante el Cali Era calculado, Alfredo Varios sacó pecho y se desahogó tras la clasificación del Cali ante el Nacional Hola, sean bienvenidos a estas de Por Cali News Bueno gente, empezamos con la noticia que hice La excusa de Guimaraes tras la derrota del Nacional ante el Cali Era calculado el técnico, el cual Roberto le explicó Que le dio prioridad al juego ante la Libertad por Libertadores Atlético Nacional perdió 1-0 en su visita al Deporte de Cali en la Liga Bad Play El cuadro verde del Haga no pudo mostrar su fútbol con un equipo lleno de cambios Pues la formación titular estaba destinada para jugar en la Copa Libertadores el próximo miércoles El técnico Alexander Guimaraes precisamente se refirió sobre el riesgo que tomó Nacional Para no utilizar a varios de sus jugadores en el encuentro Por supuesto, el timonero resaltó que la mayor meta ahora De luego haberse clasificado en las finales de la Liga Local Es pasar a la fase de grupo de la Copa Libertadores Era una situación que nosotros teníamos que tomar Sabíamos que el tipo de riesgos que nos tomamos Pero era calculado por la situación que teníamos del partido el próximo miércoles Pero hay cosas postidas sobre actuaciones individuales Y prácticamente con eso me quedo Pensando en la continuidad de partidos que tendremos entre abril y mayo Declaró Sobre lo que faltó a nivel general a sus jugadores Guimaraes resaltó que la profundidad es algo que hay que trabajar Para evitar tener más inconvenientes No nos costó entrar en el último cuarto de cancha Nos faltó profundidad Los pocos remates que tuvimos fueron desviados En eso estamos de acuerdo Pero más que eso fue que nos faltó primero ganar los duelos Y luego más precisamente agregó A pesar de la derrota El Nacional sigue de líder en la Liga Best Play Ya clásica con 31 puntos Mientras que el Cali es segundo con la misma unidad El próximo miércoles 14 de abril En el Encuerto La que jugará contra Libertad en el Atalacio Girardón Bueno gente, estas fueron las declaraciones que dijo Alexander Guimaraes De la derrota de Nacional Sobre de Partido Cali Dicen que todos son líderes, pero ojo porque hoy juega Tolima Bucaramanga De ganar Tolima alcanzaría la, tienen 99 puntos De ganar Tolima llegaría la cifra 32 y le quitaría el liderato a Atlético Nacional Entonces Nacional, ojo papito No diga, si ya somos líderes, si clasicaron bien Pero ojo que pueden perder el liderato Pueden perder el liderato en estas dos últimas fechas Así que pues, y el Cali contentos por su clasificación a los 8 Así que vamos con la siguiente noticia En esta siguiente noticia Alfredo Arias sacó pecho y se sacó Otra la clasificación del Cali Internacional El entrenador del cuadro azucarero destacó Haber derrotado al elenco verdolaga El Deportivo Cali rotó a Atlético Nacional Un gol por cero y consiguió clasificar las finales De la Liga Betplay El entrenador sacó pecho y resaltó el gran juego De su equipo ante uno de los reales más fuertes del campeonato Incluso señaló que ahora pese a las críticas El verde y blanco comparte la punta con los antioqueños Arias que ha sido muy criticado Pero no se rinde la búsqueda del poder darle un gran juego al Cali Para pelear el campeonato colombiano en este 2021 Tengo felicidad por mis jugadores por el club Creo que no ha cambiado mucho lo que hemos hecho en cancha Estábamos a 3 puntos de los primeros Y hoy estamos iguales con ellos Le ganamos un rival que tiene buenos jugadores y buen técnico Otras veces los merecimos y no pudimos ganar Y ahora si lo hicimos, indicó el charrúa Así mismo Arias aseguró que el Cali rotó a dos equipos Equidad Nacional que ya estaban prácticamente dentro de las finales Y había demostrado un gran juego El haber hecho esto valora muchísimo la mentalidad del club Le ganamos a dos equipos que prácticamente están clasificados Lo logramos ganar a dos partidos que merecíamos ganar Esa era nuestra deuda y castigo El objetivo era clasificar entre los ocho Ojalá que estemos todos sanos para afrontar las finales cuando toque Suerte que no tuvimos el año pasado concluyó Deportivo Cali es segundo en la tabla de posiciones Con los mismos puntos que Atlético Nacional Ambos equipos comparten la punta con 31 unidades Pero Nación le gana por diferencia de gol Bueno gente pues este fue como un desahogo que hizo Que hizo el técnico Arias porque venían de muchos Teníamos de muchos partidos casi nueve partidos Pues digamos de hace que lleno partidos sin ganar Por tanto por Liga o por Copas y Copas Sudamericana Pero lo que vimos es que en los últimos tres partidos Mimos, hemos visto una mejora del Cali Bueno, en los últimos cuatro sí contamos al de Sudamericana Empate con Pasto, le empatamos a Pasto El segundo partido le ganamos a Equidad Luego fuimos y empatamos con Tolima en la Copa Sudamericana Le ganamos a Nacional y ahora pues el último que nos queda Ir a jugar a Millonarios que ya también está clasificado Que ya le ganó el Clásico a Santa Fe En el último segundo del partido le ganó Y pues ya Millons no sale con precio Y que va a dar un partido lindo Un partido de bueno, vamos a cuidarnos No nos vamos a darar porque el plus punto ya los tenemos Ya clasificamos, así que pues Ojalá que demos entre los cuatro primeros Seamos que hacer serie Y nos toca un rival factible en la primera ronda Para poder llegar a semifinal Y decir, bueno, ya el que nos toca nos toca Así que pues Vamos a ver que pasa en esta recta final Y bueno gente, hemos llegado hasta el final del video No olviden como siempre regalarme un like Si les agradezco el comentario, suscripción Y mis redes sociales, acá abajo Acá abajo en la parte de abajo en la descripción Campanita para que YouTube te notifique cuando estés subiendo un video nuevo Y suscríbete gente porque vamos rumbo a los 400 subs Mayoría muchísimo, cuanto más te suscribes yo más subo video Como el que estoy subiendo hoy Así que, adiós Adiós ¡Gracias! 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 ¡Gracias!